Guarden con amor sus hojas y cuando sientan dolor Llévenselas a su boca como alimento de amor Llévenselas a su boca como alimento de amor Cuando el verdugo del norte el blanco conquista Arrebatar a mis hojas, sangre a los dioses traerá Arrebatar a mis hojas, sangre a los dioses traerá Mañana iré pa'l monte con triste furia y calma Mi corazón valiente para esquivar la muerte Arrebatar a mis hojas, sangre a los dioses traerá I amados, sangre a los dioses traerá Y amados, sangre a los dioses traerá El solín te entrega hojas de coca al pueblo para que danse en el viento la luz del hilo eterno para que danse en el viento la luz del hilo eterno cuando arrasen los campos dejando muerte y dolor el verde será el veneno de blanca sombra sin sol el verde será el veneno de blanca sombra sin sol mañana iré pa'l monte con triste furia y calma mi corazón valiente para esquivar la muerte la luz del hilo eterno la luz del hilo eterno la luz del hilo Roma la luz del hilo organise la luz del hilo eh la luz de general